¿Qué es eso? Azul, entendés que hubo poco tiempo, ¿sí? A ver, ¿te hablé? ¿Qué es esa basura que está sonando? Yo soy la última, pero peor. Azul, me lo pasaste ayer a la noche a última hora. ¿Sí? Sí, me llamaste a las 3 de la mañana, me hiciste ir a tu casa y me pasaste el tema. Pará, 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 pará. ¿Vos estás otra vez con problemitas de memoria? Mírame. El show no se es igual, ¿eh? Algún día te voy a matar. Yo estaba ahí, Azul, ¿no te acordás? Pero... Sí, claro, obvio que me acuerdo. Pero quedó muy distinto a lo que me esperaba. No, no sé hacer. Azul, le hice solo unos retoques. A ver, no va esa porquería, no va, ¿ok? A ver. Azul. Basta, Valentín, te estoy hablando, escuchame, por favor. Uy, loco, cansadas. Ey, hablemos tranquilos. Habla mucho. El chabón buscó roña, le di roña. No jodas más. Además, no soy tu hijo. Sí lo sos. Y no tenés por qué tratarnos así porque acá lo único que queremos es ayudarte. ¿Entendés? Dale. Solta eso, Valentín. ¿Qué pensás? No sé. No. No, no sé. Pensé que era fácil. Pensé que lo estaba logrando. Pero no sé. No sé qué hacer. Tranquila, mi amor. Si fuiste elegida, es porque podés. No, hoy es el día de la supervisión y no sé qué hacer. Pienso y pienso y no sé. No, 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 no sé si entra, papá. Hay mucha gente. Me da miedo. Ey, 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 tranqui, tranqui. Estoy acá con vos, ¿eh? Hace mucho que querías venir. Va a estar buenísimo, Mara. Voy a ver si alguien nos puede hacer entrar. Quédense acá. Ay, perdón, perdón, te juro que no te querías lastimar. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Vos? Mara. Digo, sí, sí, estoy bien. Gracias, ¿vos bien? Re bien. ¡Manolito! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a Miriam? Josefina. ¿Le pegaste? ¿Vos le pegaste? ¿Estás bien? No pasó nada. Se chocaron, se cayeron. No pasó nada, ya está. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien, en serio? Sí, sí, no fue nada, muchas gracias. ¿Vos estás bien, no? Sí. Vení, vení, que nos haces pasar. Te mataste el pantalón nuevo, te lo estamos estrenando hoy. Jorge, no hay que ir a buscar un poco de soda, de sal. Agua, no es lo mío. Y de paso, no, un poco de alcohol en gel, que esto es una tuna de microbios. Vamos, vamos, chicas. Muchísimas gracias por venir a visitarme, ¿eh? Me encantó. Bien. Chao, linda. Chao. Chao. Ahí está. Bárbaro. No, no, no. No, no, no. ¡Qué lindas que sos! Qué linda. ¡Qué linda. Bueno, ¿qué haces acá? Hola, sí, qué bueno que viniste. Tu amigo no aprende más a ser políticamente correcto, ni con la madre. Vení, feliz cumple. No, 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 no. Estoy un poco sucio. Bueno, no te quería molestar. Estabas tan ocupado, ahí te trajo un regalito. Abril o no, no seas tan descortés. ¿Así voy bien o pico más finito, Elena? Muy bien. Bueno. Quería saludarte ahora porque después ya sé cómo es tu día. De fiesta en fiesta, ¿no? ¿Vos no pensás saludarme? Estoy ocupado, estoy picando la comida. Dale, cumple. Te doy un regalo. A pesar de todo lo que sos, te quiero igual. O algo parecido. No sé si lo que siento por vos es alegría, compasión o lástima. Qué chistoso. Ay, sos tan previsible, Elena. ¿Por qué no guardan todo eso en un tupper? Estite con algo decente y nos vamos. Nos vamos a otro sitio. A otra ciudad. ¿Qué tal? Tengo el avión listo. No, dale. Perdón, ¿no vienen juntos? Detesto volar. Ya está cocinando. Si le digo que no, se va a deprimir. ¿Qué haces de la fuma? ¿Vos elegí? Bueno. Seguí con esto. Vigilé la comida. Paso al baño. Yo la pongo en caja, no te preocupes. Saluda poco a tu papá, ¿no? Sí, no te soporta. Vos te quedás a comer con nosotros, ¿eh? Juntos son insoportables. Estoy a una de llegar a las 500. Falta poco, ¿eh? Una, una. 4,99. Mirá. Igual las 500 tienen que ser... ...el broche de oro. Ese es el broche de oro. Ven, ese era número 500. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos?